Muy buenas tardes caballeros, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer se me volvió a cortar el vídeo, no sé por qué a veces se me corta cuando llevamos mucho rato, no sé si es por el espacio en el ordenador, que tengo un SSD muy pequeñito y con los juegos que tengo apenas me cabe nada más. Entonces yo creo que igual es eso, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, tío, si se aguanta, aguanta. En fin, vamos a mirar los comentarios que me dejasteis ayer. Cuando empieza una guerra, dice Hayako, si puedes dejar tus tropas en tierras de tus aliados sin que te salga la bandera negra, pero solo de los aliados, te habría venido bien antes de iniciar la guerra con Novgorod. Cierto, ayer la mayor cagada fue la guerra con Novgorod, sin ningún lugar a dudas. Así que gracias por el consejo. Migu King que dice, la gente diciéndole exploit a Trax o cómo maximizar la partida de Trax convulsionando porque va ultra chill. El ruso bienvenido es otro episodio de El hombre que se negó a coger un préstamo para ahorrar sección de administrativo mientras esperaba que se propagase la institución sin poner los edictos. A ver, estos son fecs también. Tendría que haber puesto edictos, pero bueno, estábamos ahí en la guerra. Qué gozo ver cada capítulo mientras juego Cookie Clicker. Tío, está todo el mundo jugando ese juego, tío. En plan, creo que entiendo por qué mola tanto, pero no me veo jugando, no sé por qué. Trax, deberías haber seguido siendo aliado de Moscovia y con los favores le habrías pedido que te devolvieran los cores de Novgorod. Es cierto, tío. Es cierto, Rubén. Qué bien visto esto. Cierto. Ahora le toca dar una paliza al Moscovita. En principio se la vamos a dar hoy, dice Santiago. Luis dice, ¿qué tal? Traxium, ¿sabes que quitaron la suscripción de 5 euros en el EU4 en Steam? Pues déjame que lo compruebe, pero podría ser. Igual por la ausencia de contenido o algo así, pero me extraña. Del CK2 creo que no la han quitado nunca. Estoy mirando Steam ahora mismo. Ok, pues no la veo, tío. No la veo en Steam. La suscripción la han quitado. Estoy viendo el CK2. Y el CK2 sí que la tiene. ¿What? Habrá que investigar en los foros un poco, ver qué ha pasado con esto. ¿Quieres jugar Victoria 2 online? Ni de puta coña. Hay que hacer algo con el turco, cierto. A 360p no se ve, pero bueno, aparte de eso, buen vídeo. Gracias, Ferran. Y mi Gukin dice nuevamente, es que lo tengo hecho porque Moscovia no ha formado a Rusia. Qué suerte, mamón. Eso es cierto, tío. Bueno, aún puede pasar que Rusia o Moscovia se lia con otomanos. Eso puede pasar perfectamente en esta partida. Entonces, no doy todavía la piel del oso por caza. ¿Vale? Trax es esa persona que quita los monopolios. Puedes pensar que para tener más absolutismo máximo, pero luego los vuelve a dar. A ver, chicos, en el capítulo pasado volví a dar el monopolio, o sea, di el monopolio de los ducados poderosos. Y yo creo que tenía sentido, tío, porque estábamos pillando un montón de relaciones. El resto de monopolios los vamos a ir quitando. De hecho, la idea ya es pillar el absolutismo en cuanto podamos. Así que, chicos, creo que it's fine. Voy a poner algo de chill de fondo que auguro y espero que no nos dé el copy por el culo. Porque os sorprendería la cantidad de capítulos de esta serie que están desmonetizados. ¿Vale? En plan, es una cosa. En plan, no me va a cambiar la vida, ¿vale? Los céntimos que dejo de ganar con estos vídeos, pero... ¡Oh, my God! Relájate dos tonitos. Unos decibelios. Vale. Bueno, como veis, estábamos todavía en la guerra, ¿vale? La había acabado en el capítulo previo, pero sucedieron cosas. Principalmente esas cosas fueron... Que se rayó el vídeo porque se no hubiera durado un poco más. ¿Vale? Y ya podíamos dar la paz. ¿Vale? La idea era devolverle cores, sobre todo, a Polonia. Y a raíz de eso, pues, empezar a invadir Moscovia, ¿no? En fin, podríamos pillar ya la institución, que nos cuesta 1.500 y 100% lo voy a hacer antes de dar la paz, ¿vale? El tema es como que creo que la mayoría de mis provincias importantes ya están con la institución y aún así es carísimo, tío. En plan, falta Vilna y poso... Bueno, es que tengo provincias muy desarrolladas, ¿no? Eh, Vilna... Vilna no sé si es la perra de Will Moran, ahora que caigo. Esta está a... 0.23. Y es que le queda bastante, tío. No sé, antes de dar esta paz, 100% si voy a pillar territorios... Pillo la institución antes de aceptarla, ¿vale? Y sobre todo si vamos a pillar cositas por aquí. Como, por ejemplo, la tecnología militar. Y le está invadiendo Balakia. ¿Quién es este tío? ¿Moscovia, Balakia? ¿Moscovia se metió en una guerra? Ah, pero es la guerra de... De Lituania. Ya veis lo que ha conseguido Moscovia-Lituania. En principio le quiero quitar toda la frontera. El problema es que es tan probable que se alien el otomano. Y este otomano va tan loco, tío. Tiene como tres... Y eso que empezó mal. ¿Os acordáis que le liberaron como Bizancio y tal en esta partida, tío? ¿Os acordáis de eso? Que le liberaron Bizancio. El rollo que Bizancio está... De hecho, Ragus está tocha aquí. Cosas así. No sé, ¿qué dices? Mira que ha empezado mal. Pero no es suficiente. En plan, qué locura. Vale, a ver si acaban esos asedios. Ahí está. Sí. Voy a esperar aquí a que se desbloquee. Vamos a microgestionar esto, chicos. Soy un jugador muy tryhard. Mira, mira, mira. Cómo piloto. Cómo piloto, cómo destruyo estos enemigos, tío. Vale, ¿al qué le pedimos a Bohemia? Porque seguramente le podamos dar paz ya. El tema es lo de siempre, ¿no? Entrar aquí en coalición casi preferiría cebarme más con esta otra gente. Pero bueno, en principio querría devolverle cores a Polonia. Al menos este, ¿no? Premslil no tiene. Ah, pero no lo he ocupado yo. Lo he ocupado Moscovia. Sadge. Sadge, chicos. Premslil no nos lo podemos llevar. A no ser que Moscovia diera paz antes. Y no voy a tener tanta paciencia en este capítulo. Entonces, yo creo que le vamos a devolver lo que podamos. Toda Polonia que podamos. Es decir, estas provincias. Y capturar por aquí provincias así en la frontera. ¿Vale? Por putear un poco a Moscovia porque no se puede llevar. O sea, que se lleve estas dos, ¿sabéis? Pero que no se lleve como mucho más. Vale. Podríamos mirar por recursos. Estos... Joder. Se han llevado esta, tío. Y por las que tenga yo reclamaciones... Esta. Y ya. Vamos a pillar esto. Y estas dos. Ah, tengo que pillar la insiducción. Casi se me olvida. Poggers. Un comerciante más, por cierto. Eso es muy importante. Vale. Vamos allá. Chitamos un poquito más a Polonia. Conectaron su territorio en la medida de lo posible. Y en teoría Rusia más allá de esto no se debería llevar como mucho más, ¿no? Pero bueno. Yo que sé. Aquí esto ya va a variar. Vale. Estamos a pillar la 100 de stage. Solo que hay que hacer cores, ¿no? Esto encarece en un 20... No. En un 8,7%. Dado que son tantas, voy a ratearlo. Sí, lo vamos a ratear. Vale. Voy a juntar aquí este ejército. Y aquí este otro. Eh. Ahora veremos si podemos atacar inmediatamente a Moscovia. Vale. Vendría el Papa. Estaría igualado en cantidad de tropas. Mirad la cantidad de cores que podemos retomar de Novorod. Creo que eso debería ser lo prioritario, ¿no? Hombre. Aunque quitarle provincias por aquí y eliminar la opción de que pudiera formar Rusia también es muy bueno. Pero es cierto que nos podríamos como hinchar, ¿sabéis? Vale. ¿Qué hago con el mercader? Creo que lo suyo... Bueno, en Cracovia ya estamos. Estamos transfiriendo, ¿no? Y recolectamos aquí. Aquí podríamos recolectar también realmente y transferir. Si fuera más fuerte en este nodo. Podría ponerme simplemente aquí a recolectar. Para tener como más poder. Vamos a probar. A ver si se nota. Estamos ganando 10,20. A ver si se nota. 12,91. Vale. Y si te transfiero aquí... Debería ir hacia el norte, claro. Esto no se va a notar nada. Bueno, puede ir a Cracovia. Está bien en Cracovia, yo creo. 11. Es que como no tengo mucha fuerza en ningún nodo, yo creo que lo voy a poner aquí a recolectar solo por aumentar como el poder que tenemos. Varios extranjeros de Cracovia. Ah, mira, más poder comercial. Ahí está. Y elecciones, un 3-3-4 o un 3-0-3. Pues el 3-3-4, obviamente. Y Finlandia nos vuelve a pedir ser colegas. Vale, esperamos a limpiar estos rebeldes. Finlandia nos vuelve a pedir ser marca. Es que no ve a Finlandia siendo marca, no sé por qué. Creo que prefiero que no lo sea. Hostia, dos de corrupción con esto, flipas. Vale, ¿cómo vamos de esto? 2,41. Estoy por esperar un poquito. Ya que voy a bajar un poco la estabilidad. ¿Cómo vamos de capacidad de barcos? Tú puedo tener unos pocos más, no muchos. Ahí está. Y tropas 100% habría que sacar más. Vale, ahí está Moscovia. En principio no debería conquistar rollo más allá de esta zona. En principio. Polonia, limpiados o rebeldes. Perfecto. Y podemos tomar decisión de establecer escuelas dominicales. Más fuerza misionera. Perfecto. Vale, el tema es... Yo necesito como algún aliado fuerte, tío. Me gustaría rollo Nogay o Horda de Oro, tío. Para invadir a esta gente, os lo juro, eh. Diferente grupo religioso. Y estos igual. Nogay tiene muchas relaciones diplomáticas. Voy a subirle relaciones. Solo por subírselas. Vale, rebeldes aniquilados. Lo cual le viene bien a Polonia. Polonia no sé si va a ser como mucho más útil. ¿Sabéis? Aquí prefiero endeudarme. Que pillar esos malus del demonio. También podríamos invadir Suecia, supongo. A ver, Suecia es en el 28. Queda aún bastante. Vale, 0.22. Voy a bajarlo. Y vamos a hacer los cores. ¿Estoy con algún grupo de ideas? No. Y nos lo dan pronto el siguiente grupo de ideas. En tres años. En tres años no sé si estaré preparado para cogerlo. Vale, vamos a ahorrar dinero. A ver si puedo hacer algo más. Me molaría tener como otro stack. De cuarenta y tantas tropas. Vamos a convertir en Marienburgo al catolicismo. Este que entrene. Digo, porque un stack más de 40 tropas. Yo creo que ganamos tranquilamente a los rusos. A los cuales les podríamos pegar en él. Veinte. Es que es ya, ¿eh? Vale, ¿dónde podría tener estas tropas aquí? Es que es ya, tío. Es en el veinte, macho. Vale, voy a poner a un general. Bastante bueno. La verdad. Y a nivel de edificios ya digo. Hombre, hay algunos que están bien, ¿eh? Hombre, habría que mejorar esto también. Sabo, ya terminó la tregua. Dadio declaró la guerra a Lituania. ¿Veis? Estos nodos comerciales también serían muy buenos subirlos. No gano como mucha pasta. Por intereses y por corrupción. También me interesa pagar la corrupción. Termino la tregua con Austria. Igual me podría volver a aliar con Austria. Me gustaría. Recientemente se honró la alianza. Van a faltar un par de años para poder volvernos a aliar con esta gente. Voy a ver a quién le puedo mandar. Alianza. Ángel, Flandes, Oldenburg, Baviera. Baviera no es malo. Bremen. Pero es que no hay nadie como muy tocho, ¿no? Milán. Horda Dioro no es muy loco, ¿eh? Horda Dioro no es muy loco, tío. Y creo que es colega contra Rusia, tío. Le hago con graciar, tío. Le hago con graciar y le metemos favores de estos, tío. Le metemos confianza. Y esta música. Vale, de pagar la corrupción. Los consejeros están saliendo bastante caros. He de pagar la corrupción. Y he de pagar los intereses. Y el otomano está por aquí en el norte, tío. Bueno, no sé qué hace. Supongo que le sobran las tropas. En plan, se lo puede permitir. Vale, voy a poner a este que es muy barato. Moral de ejércitos. Ya veremos si lo subimos. Y teníamos misión de hacer una universidad aquí. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto cuesta una universidad? 255, vamos a hacerlo. Además, aparató un montón el coste de desarrollo. Vínculos monárquicos con el ejército. 50 poder militar. O un comandante de disciplina. Hombre, es 50 poder militar, tío. Se nos muere un líder militar, pero... ¿Qué se le va a hacer? Me gasto 40 aquí, pero sacamos profesionalismo, ¿sabéis? Lo cual no nos ha servido mucho. Va, el tema es eso. ¿Podremos ganar a Moscovia, chicos? Es que me gustaría atacarle como lo antes posible, ¿no? Antes de que pueda forjar una nueva alianza o algo. Garantiza a Suecia y Horda de Oro. Va de poder regional el flipado, tío. Claro, pero aquí ¿quién me puede ayudar, tío? A ver si... No sé. Día de profesionalismo y profesionalidad militar. Estamos bien, ¿eh? De esto. Es que me molaría tener un ejército más. Creo que iríamos como mucho más cómodos, tío. Y tener estas fortalezas mejoradas para la guerra contra Rusia. Porque podríamos tendrarnos rollo en otra parte de la guerra y después invadir a Rusia. Pero bueno, aquí esto va a ser como muy definitivo, ¿no? Vale, aquí no obtengo nada de innovación. Así que vamos a esperar dos años, tranquilamente. Aumenta el ancho a 32, ¿no? A 32, efectivamente. Terminar la troba con Moscovia. Creo que hay que zurrarles, tío. Valakia, Sajonia y Siena. Podemos echarles. Porque esperar a que la Horda de Oro termine su guerra no nos garantiza nada. Y no creo que consigan nada en esta guerra. ¿Tiene cores? ¿Sería reclamaciones o qué? No. A ver, podemos esperar. Es como lo más safe, ¿no? Pero creo que echamos a Valakia y a Bohemia de la guerra 100%. Voy a poner aquí Edictos Defensivos si no están ya puestos. Bueno, tengo los cores hechos. Deberíamos limpiar los rebeldes primero, ¿no? Y todo esto. Vale, vamos a limpiar rebeldes primero. Y así mientras igual pues Hordadero termina la... 정ertime se requere, simplemente en el futuro a la pie que se incluye el estándale del lado 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 delオh. Gracias por ver el Señor. Estoy pensando una gran cantidad de guau me parece me apetece hacer un alt f4 pero mira va bien tendría que haberme aliado con gente supongo voy a hacer alt f4 tío voy a liarme con gente en plan esto es dg de partida ¿sabes? voy a mandar alianzas a quien podamos que sea fuerte tío y a ver si con suerte no nos atacan yo creo que nos van a atacar igual ¿no? pero bueno eh... fuck es que creo que nos van a declarar igual ¿no? da absolutamente igual tío dios santo tío que tienen como 300.000 tropas nosotros tenemos 80.000 o algo así en plan es surrealista es surrealista macho está cargando el juego ¿vale? no sé qué vamos a hacer en plan si me atacan y hay que rendirse yo que sé quiere decir el objetivo de la campaña sigue siendo rollo derrotar a a Moscovia el problema es que esto nos jode bastante ¿no? no se ve el juego no se está viendo ¿por qué no se ve el juego? no se ve macho ¿por qué no se ve el juego tío? ahora yo que sé tío vale vamos a mandar alianzas supongo que Baviera, Ragusa Luneburgo son un poco las mejores opciones ¿no? si yo diría que sí Baviera imagino que es como muy bueno si me cae en la guerra instantáneo no tenemos nada que hacer en plan es GG de partido joder macho ¿qué putado más grande nos está pasando tío? es que creo que no hay forma de ganarles tío a Kukoyulu ni siquiera creo que odian a otomanos odian a alguien a España y a nosotros tío grande España habríamos buscado España de amigo también están aliados con con Francia España muy bien qué sé yo tío a ver el ancho es 32 ¿no? voy a hacer un ejército rápido 32 2 y 10 de estos al final el juego te obliga a espabilar a veces tío qué putado aquí van sin general y esto es tierra alta nos dan la cruzada más impuestos nacionales moral de ejércitos etcétera ¿no? aquí la putada grande macho es que Moscovia no se ataque tan bien ¿sabéis? no creo que nos pueda atacar como nadie más pero vamos a proclamar guerra santa aquí deberían palmar ellos voy a reforzar por si acaso a ver Neusandex será la tumba del turco chicos voy a subir aquí que hay que subir caballería y cañones ellos están bien de tecnología 17 y nosotros en la 18 eso puede ser clave puede ser clave o no serlo también os digo y aquí voy a poner defensividad local ya está puesto ¿quién toma en esta provincia? yo que sé vale vuelven a la carga tengo puedo sacar un general mejor mmm este tiene bastante choque tío y voy principalmente con infantería así que supongo que puedo poner a ese tío pero me extraña tenemos bastante habilidad bueno este es mejor ¿no? este es el que tengo puesto aquí claro voy a echar a estos dos yo creo son un poco basurientos vale aquí debería atacar ya un 3 estrellas ¿sabes? ¿cuántos cañones? lleva 12 si tuviéramos ideas de calidad o algo así yo creo que podríamos ganar esto a base de hacer batallas defensivas pero lo veo muy jodido de momento mira viene Polonia que majo no ataquéis no vayáis a la ofensiva guarrillos ostras puedo llegar hasta aquí es un poco risky ¿no? es un poco risky pero me molaría eso lo tendría que poder defender Bavaria si solos ¿no? investigación de tecnología terrestre inútil hombre prefiero no perder ni prestigio ni militar me cago en la mar ¿sabes? vale termina la tregua con Noga o sea la esta con Noga tío que lástima justo cuando nos íbamos a invadir a los Totolabas estos va a que no nos cacen este ejército por favor puedo convertir provincias al catolicismo y debería pillar el defensor de la fe también ¿no? que nos da moral nos da moral de los ejércitos creo que sí tío igual nos lo quitan tío pero bueno ¿qué le vas a hacer? vale esto está intento sacar otro general tío joder ya nos podría ser uno bueno macho ya nos podría ser uno bueno macho a ver tú fuera hombre este tiene dos de asedio lo podría guardar y voy a meter foco en militar ¿no? la truca terminó con Novgorod bueno ahí ganamos vale y aquí podríamos atacar también 95 cas 95 cas tío 118 cas chicos 99% de fe 1% de posibilidades vamos allá de haber tenido algún aliado más habría sido clave yo creo ahí macho pero es que ¿quién? ¿sabes? el tema es quién tío no puedo pasar por bohemia eso se iba a decir tío aguanta una tirada más bueno podríamos atacar ya y venir con estos con marcha forzada pero llegaremos tarde yo creo tengo que aguantar aquí una tirada más venga por favor tío ni que sea que tengamos un intento tío en esta guerra vamos allá no me puedo sacar ningún general mejor último intento ojo yo que sé vamos allá imposible ¿no? hemos ganado tío me ha reforzado la AIA con todo tío y hemos obtenido un rasgo de líder ok el tema es cuántos envites podemos aguantar de los otomanos seguramente no muchos es que una paz blanca va a ser imposible ¿no? 6 de 51 tío y no le va a declarar la guerra a nadie al otomano que ese es el tema o sea estos tíos pasan a la ofensiva no es mala pasa a la ofensiva tío pero vas a comer rabos ¿sabes? aquí vamos a atacarle también que me falta hombre ofensiva de espía puede estar bien y meterle una red de espionaje al otomano algo hará ¿sabéis? aquí tengo que atacar yo llego el 21 de agosto voy a intentar llegar el 1 de septiembre ahí está ahí está revuelta macho en serio están reforzando con todo tío creo que son revueltas en polonia tío si hubiéramos ideas de cantidad de calidad macho qué bueno cómo iríamos ¿sabes? podríamos hasta tener una chance real de ganar esta guerra a ver el tema es que nos asedirán por aquí también imagino ¿no? convierto esto creo que mejor no ¿no? tengo algo aquí que me pueda ayudar tradición militar menos coste de generales tradición militar anual y más coste de líder nada pero este sin dudarse mucho macho estoy en 48% es que tremendas basuras no salen si me sellé un 3 estrellas tío sería tan clave me quedo sin manpower pero bueno lo puedo ir sacando con profesionalismo recuperamos soldades que al desmantelar si me quedo sin manpower voy a recuperarlo igualmente o sea voy a gastar profesionalismo en eso no puedo tirar era dorada ¿no? no de hecho ni de coño no sé en qué partida pensaba que podía hacer como una era dorada Rabusa ya podrías echarle cojones me tenía que haber aliado con ciento y la madre aunque nos pasésemos de relaciones ¿sabéis chicos? hubiera sido la clave 10 de 48 el problema son los rebeldes 100% voy a sacar otro general tío me están saliendo unas basuras increíbles yo te he descubierto ok vale aquí Polonia se está suicidando lo cual no agradecemos podría sacar algún mercenario también no sé cómo vamos de pasta vuelven al ataque 23 de diciembre me han ocupado algo han decidido empezar a invadirme por aquí saben lo que toca vale vamos con todo me pegan duro me pegan bastante bastante duro macho el tema es debería ir a por esta fortaleza y si pierdo esta batalla ¿qué tío? vale hemos obtenido unos cores voy a mandar un ejército para ahí por intentarlo es que si me tomo una fortaleza ya es más putada ¿no? puedo hacer cores esto está con defensividad local no está con defensividad local tío podría poner un tío defensa local pero prefiero el de moral supongo vale aquí vuelven a la carga para que se le bloquee el camino venga que este que aguante un poco más tío las revueltas hay que ignorarlas no nos queda otra no sé si ganaremos este ejército pero vamos a intentarlo seguimos baiteando aquí venga por favor nos da oro venecia tío que majos le saco mucha moral ¿no? le saco un huevo de moral no tácticas y tal pero bueno vale vale este que se venga por aquí vale no sé si sacar algo de manpower ¿por qué he perdido tanta participación tío? ¿por qué hemos perdido tanto? ah coño han tomado aquí a a baviera bueno si le echan de la guerra debería subirnos esto joder íbamos bien ¿eh macho? íbamos bien porque están aseando baviera claramente vale vuelven aquí al ataque y han echado a baviera ahí está vale y aquí ganamos ok estamos en 13% tío 18 43 está muy jodido esto voy a bajar titreros de reclutamiento por pillar un poquito de manpower y estamos al 51 de tradición voy a sacar otro general vale creo que este es un 3 estrellas creo ¿eh? no bueno pero este centillo tío mucho asedio ¿sabéis? vale 71 puedo enfrentarlos si voy con todo mi ejército puedo enfrentarlos si voy con todo mi ejército pero preferiría que fuese una batalla defensiva macho vale mirad puedo hacer esto y pillar aquí ideas de calidad que me darían capacidad de combate de la infantería el tema es conseguir llegar a ahorrar ahorrar esto ¿sabes? que me ha dejado muchísima pasta en general para no conseguir con mucho beneficio por así decirlo vale vale vuelven al ataque y creo que voy a atacar instantáneo ¿no? no puedo dejar que refuercen ahí vale que se bloquee este el camino me están aseñando aquí en el norte por cierto vale llegamos el 13 de julio vamos con marcha forzada vale verdadero nos la pasa también vale no hay batalla ahí arriba al final vale 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 por ahí está haciendo el tonto por ahí lo bueno que nos han dado dinero la IA tío o sea al siado tonto ¿sabes? 16 de 42 es que yo no me puedo sacar más un ejército más del culo ¿no? poder podría pero bueno que locura que cantidad de tropas traen macho si si hay algún asedio que nos interesa es este por aquí por ejemplo nos interesa nos interesa en bosque nos interesa en en colinas tierra salta esas cosas venga volvemos menos mal de los ejércitos que evento de mierda tío que evento de mierda viene túnez también que se le echaba en falta la verdad nada y los rebeldes tío si me liberan algún país pues oye tío es que que le voy a hacer en plan es lo que hay bastante estamos haciendo ¿no? vale molaría llegar a pillar esto bastante en teoría es en el 25 me paso un líder voy a quitar a este otomano se ocupa maramaros bueno que ocupen lo que sea ¿no? vale aquí van sin general están haciendo mucho el imbécil mamelucos nos da pasta tío épico voy a atacar con este también van sin general tío están trolleando que flipas lo que pasa están reforzando con todo eso no mola tanto si acabas esta batalla sería bastante bueno bien y esta se la comen ¿no? o me la como yo venla por favor no no se ha podido no se ha podido tío 5% tío no se ha podido no se ha podido tío y ahora pone que está ganando ¿no? sitiando objetivo de guerra menos 20 mira cedemos estas tres provincias de hecho se llevan tres los otomanos y el resto se las damos a Lituania que es como me ¿sabes? y esto nos debería bajar la expansión agresiva igual hasta le meten una coalición eso estaría épico yo que sé tío a ver esta provincia es muy buena ¿sabes? pero bueno ya no tenemos tiempo de hacer alianzas etcétera joder ha sido duro esto ha sido bastante bastante duro pero bueno hemos peleado tío yo que sé ¿sabes? hemos peleado tengo un hastío un poco balenito aliados necesito aliados bueno y hay que matar a los rebeldes también bueno tampoco nos la están liando tanto ¿no? los rebeldes a ver mira hostia me da alianza el papa también he visto que me daba alianza macho espero voy a mandar alianzas primero un poco a quien podamos ¿no? o sea no voy a hacer ni el huevo en esta guerra tío yo os lo digo vale eh ragusa también ¿no? le vamos a dar alianza a ragusa vamos a ayudar a esta gente contra Francia y España ilusiona la guerra vale aquí tenemos rebeldes vamos a por ellos y van a salir en la orden libonia también por aquí por el norte voy a mandar un ejército por allí vale vamos a intentar recuperarnos lástima que todo este esfuerzo que hemos hecho en la guerra rollo no haya sido para reventar a Moscovia que se hubiera estado uo hubiera sido clave reventaríamos Moscovia pero supongo que así no se han pasado demasiado los otomanos con nosotros y no le sale nunca coalición al cabrón ¿sabes? voy a ir metiéndole reclamaciones bueno red espionaje a Rusia en la horquilla que tengamos hasta que nos vuelva a atacar el otomano podemos zurrarle ¿no? fe por nuestro manpower supongo pierdo uno que no está mal por intereses corrupción y nos están bloqueando puertos aparentemente así en paz rápido a bustia que tiene pinta que va a perder esto pero digo que no me baje ahora la confianza con los aliados que eso nos la va a liar un poco ¿sabes? vamos a convertir esto bueno y en la siguiente igual podemos ir con un poco de ideas de calidad ¿sabéis? que nos permitan un poco yo que sé plantar cara al otomano le hemos plantado cara le sacaba muchísima moral macho en plan estoy como bastante satisfecho con nuestra actuación creo que igual podría haber ido mejor pero esto estás perdiendo ¿no? menos 3 joder encima tiene pinta que va a ser todo larga la guerra a ver si podemos recuperar manpower me gustaría entrenar con mis tropas con este podemos entrenar con este voy a esperar a los rebeldes vale si ayudamos un poquito a polonia caída de vijayan agarante los van manis y han echado a baden a ver a mí si me dan blanca yo lo firmo la idea es recuperar manpower o sea que voy a entrenar con estos también estamos con 0 vale van echando gente que nos echan a nosotros tío pero sin asidiarnos nada vale podría petarle este barco que está aquí dando por el oculence debería ganarle porque lástima todo el esfuerzo de guerra que hemos hecho tío que no haya sido contra el ruso es triste que flipas tío y ahora eso a hincharnos a pillar aliados tío creo que la clave va a ser hincharnos a pillar aliados hasta el para que así los automóviles de un poco de vergüenza atacarnos ¿no? mierda nos han pillado aquí en catagat bueno hemos empezado nosotros pero no esperaba que nos plantasen como una guerra tan bestia pérdida de hastiobélico me gusta y los liborias no se terminan de levantar no se deciden macho vale estamos entrenando a ver profesionalismo tengo ¿no? que una mala puedo sacar como manpower pero pero lástima bueno ahora van a empezar a estudiar a austria en principio me hubiera molado subir los fuertes también que ya habéis visto que no aguantaban mucho una putada perder este core chicos o sea esta provincia no solo porque es buena sino porque era muy buena defensivamente ya veis la cantidad de otomolos que hemos matado en esa guerra tío podríamos hacerlo mirado no cuanta gente hayamos conseguido matar obviamente como que nuestras vidas han valido un poquito menos por desgracia y lituania pues es un puto eso es lo que le pasa que lituania igual le podríamos zurrar y vasallizar le o algo digo rollo objetivamente sabéis como vamos de profesionalismo hombre tampoco hemos perdido tantísimo vale han echado a flandes tienen que echar a austria tío es que vaya alianza francia españa tío mira que tenía ganas yo en este capítulo de zurrar a moscovia vaya sustaco nos han dado tío vale la idea es que acabe esta tregua pillamos alianza sasaco con peña y una vez terminamos de pillar alianza sasaco con peña aprovechamos para invadir tenemos tregua con el otomano hasta el 33 no es muchísimo tiempo pero debería bastarnos para una guerra así contra el ruso una guerra travesilla 67k mirad la cantidad de gente que viene terore tita y ahora y ahora si podemos estar así un poquito más fuertes y yo que se sabes hacer alguna fortaleza por cracovia o algo esta guerra es lo que nos está puteando ahora en plan acaben ya por favor acaben ya de zurrarse tengo corrupción todavía por unidad religiosa lo tenemos ya curado esto casi bien reputación diplomática eso nos va a venir muy bien para hacer colegas capacidad de ofensiva del espía vale ya están estudiando a austria igual podríamos ser ganados no podríamos ser ganados esta guerra hombre igual si no porque yo que sé francia y españa realmente no tienen tantas tropas muchas son como de las colonias tío pero que rabia con el esfuerzo que hemos hecho vale tres préstamos vamos pagándolos si podemos nada que los de libonia pasan de salir hombre podría no quiero las ideas quiero esto con ideas de calidad igual a ver no me quiero calentar sé que es calentarse pero igual podríamos ser ganado al otoman no es coña es que las batallas hubieran sido como mucho más limpias va a ver si en cuanto caiga esto un poquito tenemos paz voy a alimentar aquí unos pocos asedios tenemos 103k de manpower o sea que lo podemos recuperar más o menos rápido así que tardamos en levantar esto macho varios meses ahora echarán a milán está bien vale y eso si tengo que bajar criterios de reclutamiento los bajo tío a ver si en cuanto acabe esta guerra podemos meterle guerra instantánea a moscovia con todos los aliados que se quieran animar a venir vale milán ahí está y falta austria que es el objetivo principal vale me están asediendo aquí en el norte voy a por ellos y cada deuda son unos 500 tengo mucho gasto no ahora por el tema militar van a reforzar aquí ah no vale vamos a sacar aquí obviamente ey no huyas le pillo yo quiero ahorrar manpower al soy yo matemos unos franceses que me apetece ojo eh plantando cara al perfido francés vamos a huir así haz austria y dejadme en paz pesados si yo lo único que quería era que no me asediese asaminado revuelta en el bob voy a mandar este ejército ah tiene pinta de que polonia no está como en sus mejores momentos y ahí está hemos tenido paz perfecto entonces mi pregunta es quien se viene contra esta gente ragusa y el papa claro la guerra es ser más o menos rápida oye horda de oro no quieres ser colegas tío no por mucho oye tengo congraciamiento con ellos confianza no están lejos es que digo si se viene a esta gente tío vale y de rival pues yo que sé pongo al otomano parece que nos estamos zorrando con él vale horda de oro definitivamente lo podemos conseguir no sé si es como muy importante oye macho tres años aquí 76 a ver estamos a 4 puntos de una alianza un poquito más realmente actitud neutral soy tu colega tío como no lo ves no voy a atacar ya yo creo al que viene ragusa y viene como gente me pero bueno si hay que ir ya sabéis si es que en el 33 nos va a volver a atacar el otomano es como zzz 56 puedo pagarle la deuda a austria hay que ver es que me da un poco más de confianza si viene a austria tomar deuda externa y ahora debería venirse debería ahí está vale pues vamos con todo ok entonces tenemos pocos años para hacer esta guerra tenemos realmente pocos años para hacer esta guerra a ver viene Siena y Balakia a Balakia le voy a mandar un ejército no podemos llegar vale pues vamos con cuidado vamos a asediar esto por aquí y esto lo vamos a dejar cerquita y con esto lo voy a guardar para mandarlo a Siena o a Balakia aunque ragusa debería encargarse un poco de esta gente en verdad pero bueno aquí estoy sin moral esto es un poco int ear es que creo que si chetamos bastante a a no por con esta guerra está bien sabes podemos hacerlo a costa de poder diplomático rollo no tenemos por qué conquistar nada y vamos a debilitar un montón a Moscovia dentro de lo que cabe claro vale a ver Siena lo deberían echar y Balakia dentro de lo que cabe tampoco debería dar mucho por el culo en ningún caso aunque nunca se sabe tía si nos quitamos las gánicas que teníamos hacer esta guerra tenía un tío con dos de asedio ¿verdad? con tres de asedio ¿es este? no ¿quién es el de tres de asedio? es este vale vamos a mandar a este tío hacer los asedios vale 800 ducados me viene bastante bien no nos engañemos pagamos una deuda vale vamos a ir asediando con este todo lo del norte ahora iremos a Moscovia un poco a ver si podemos hacer rápida esta guerra rápida tío y empezar a prepararnos para la siguiente guerra con el otomano rollo hacer fortalezas ir haciendo cositas ¿no? es que el novo rozo al final es como un vasalló muy tonto que tengo es como que no tiene nada la tecnología militar también es muy importante esta es de 90 igual podría pillar la tradición militar anual dios si nos ponemos tochos de tradición militar eso es muy clave para hacer guerras porque si sacamos tropas que van como locas tío voy a hacer esto no quiero perder dinero dentro de lo que cabe neva demoraría mucho pillarlo también es super importante a nivel comercial vale este está yendo a moscú vamos a mandarlo a moscú vale como va vale si no lo hemos asediado si no lo quiere el papa voy a pedirle pasta me va a dar nada a mi de esta pasta es muy poquito forzar religión y reparaciones y te quito la pasta ya que no nos vas a dar nada vale varakia me está asediando por el sur creo que lo voy a ignorar y confiar en que se ocupen de ello mis aliados bien moscú voy a defendiendo tu capital en vez de ir a asediar el norte supongo no sé por qué provincia declarado guerra carelia creo que carelia está a tomar por culo carelia ahí está 64% podría hacer brechas pero lo último que quiero hacer ahora es gastar poder militar vale unos rusos por aquí que van hacia el sur a oca van a cazar a mis amiguitos y si me diera tiempo a recuperar algo de manpower también molaría bastante que estoy en cero supongo que por los desgastes estos del demonio van a severia no le pillo no si le pillo creo perfecto cae no entonces tendría que pillar carelia voy a no hacerlo de momento ahora iremos con este ejército vale le ha aniquilado el ejército vamos a neva debería hacer carpet pero bueno vale están encargando perfectamente tío de balaquia tregua con baviera esos nos deberían dar alianza también a ver si con esto le sacamos una paz blanca o algo o perricas vale espera de que caiga Moscú está un poco perdido el el moscovita tío creo que no se entera del todo de por donde le están cayendo las leches esta guerra lo cual está bastante bien espero que tenga bastante pasta y nosotros participación para pedírselo pero ya digo la idea es chetar a novgoroth a muerte vale estos asedios caen súper rápido eso es muy bueno vale mira 6 años para prepararnos contra los otomanos tío yo lo vería hasta hasta un lujo os lo juro tío vale cayó ya los lab poco warscore supongo aunque tenemos jacalelio vale creo que voy a ir haciendo un poco aquí de carpet y este que asediese esa fortaleza 42% supongo que es por bala aquí un poco que bala aquí está como intacta venga si podemos rascar el máximo tiempo posible tío vale una paz contra vosot con vosotros sería como novgoroth 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 el resto van las fronteras de novgoroth básicamente novgoroth 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 joder nos podemos hinchar como un montón eh vamos a hinchar novgoroth un montón sería esta la paz sería esta la paz es mi pregunta lo veo como buena paz sabes no sé si es como digna de coalición esta paz probablemente sí pero me apetece darla por lo que sé deberían ser territorios como estables para novgoroth realmente igual es porque no tengo ocupadas las provincias por eso no me está dejando dárselas es posible creo que no conectaba como los territorios sabéis cayó bajo novgoroth hemos pillado en bragas a moscovia verdad bastante fuerte yo creo quiero dar la paz en cuanto podamos no sé si pedirle si esperar por pedirle pasta pues quitamos hasta el último hasta el último momento hemos pillado súper bien a moscovia está en la mierda tío están en la mierda tío lo único que luego habrá que integrar novgoroth también hay que ser consciente de ello no hay ninguna fortaleza por el norte no está esta de aquí del norte tampoco quiero avanzar como muchísimo muy profundamente que luego la liamos tener una trago con suecia suecia también molaría un montón pegarle suecia igual nos mete una coalición pero me apetece sobrarme con esta guerra oye Finlandia ya trae tropas a lo tonto vale 5 años para la guerra con el otomano y cayó kazán puedo dar la paz ya 69 vale y puedo pillar reparaciones y dinero me molaría vale me faltaba por aquí una fortaleza voy a pillarla gente de los otomanos pretendientes por aquí y la tecnología militar en que año es en el 32 es en el 32 en el 32 la podemos pillar vale pues voy a ahorrar puntos militares si vamos muy sobrados pillamos más estamos ya en agosto habría que ir terminando esto cuanto caiga este asedio damos la paz independiente de como esté el warscore puedo darle paz blanca balaquia están ocupando a muerte a ragusa o sea que no por eso tenemos tan poca puntuación supongo y por eso moscovia está jugando tan mal porque no tiene tropas literal si esto cae ya tiene mucho hastío el ruski y Y ya está.